Día 28 Sentimientos del Corazón de Jesús en la Cruz Composición del Lugar Mira a Jesús enclavado en la Cruz y oye sus palabras. Petición Dame Jesús mío, que las palabras de tu corazón conviertan el mío. Punto primero Estaban junto a la Cruz de Jesús su Madre y la hermana de su Madre, María Clufé y María Magdalena, y el discípulo amado. Habiendo, pues, visto Jesús a la madre y al discípulo que estaba en pie, a quien amaba, dice a su madre, Mujer, he ahí a tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo tomó a la madre de Jesús a su cuidado. Qué honra para San Juan, qué consuelo para todos los cristianos. Desde hoy no estaremos huérfanos. La Madre de Dios es nuestra Madre. Qué honra y qué consuelo es el poder decir con verdad, la Madre de Dios es mi Madre. Qué puedo temer, qué me puede faltar teniendo por madre a la misma Madre de Dios. Oh bondad del corazón de Cristo, oh generosidad inmensa de tu amor. Todo nos lo das, Jesús mío, en el exceso de tu dolor y de tu amor. Bendito seas, y gracias infinitas te doy por ello. Pues aunque otra gracia no nos hubieses dado, este don bastaba para acreditar la grandeza y dignación infinita de tu amantísimo corazón. Tu Madre es mi Madre, Madre mía de mi alma, Madre mía de mi corazón. Ojalá sepa aprovecharme de esta tufineza inestimable, oh corazón de Jesús mío, honrando, invocando, amando e imitando a tan dulce Madre, para que ella sea mi vida, dulzura y esperanza en vida, en muerte y por toda la eternidad. Oh María, Madre mía, ved ahí a vuestro hijo, pobre pecador. Dios mío, guardadme como a la niña de vuestros ojos, salvadme y rogad a Jesús por mí, el más necesitado de vuestros hijitos. Amén. Punto segundo ¿Cómo has agradecido esta fineza incomparable del corazón de Cristo agonizante? ¿Cómo has cumplido su testamento solemne? ¿Has recibido como el discípulo amado a tus cuidados la honra de tu Madre Santísima, María Inmaculada, Madre de Dios? ¿Qué has hecho por María Inmaculada, tu mejor Madre? ¿Qué haces? ¿Qué piensas hacer? Medítalo seriamente, porque te va en ello la vida o muerte eterna. Ningún devoto de María se condena, ni ningún hijo fiel de María se pierde. No lo olvides, si quieres ir al cielo, María es la puerta, es la escala. Si quieres vivir, María es la respiración del alma cristiana. Si quieres verte libre de toda tentación y peligro, María es la torre de David inexpugnable. Si estás triste, María es la causa de nuestra alegría. Si estás enfermo, María es la salud de los enfermos. Si te sientes débil, María es la auxiliadora de los cristianos. En una palabra, todas las cosas hallarás en María, con María y por María, porque por María hallarás a Jesús fruto bendito de su vientre. A Jesús por María, porque es voluntad de Cristo que no descienda ninguna gracia a la tierra, sino por manos de María. Si Jesús es la fuente y plenitud de todas las gracias, de quien las recibimos todos, María es el canal, es la llave que abre esta fuente, es el acueducto de estas gracias que reparte a su voluntad. Oh María, vida, dulzura y esperanza mía, mostrad que sois mi madre y nada tendré que temer. Viva María Inmaculada, Virgen y Madre de Dios y Madre mía. Amén. Afectos. Oh María Inmaculada, acordaos que sois madre de todos los hombres, pero de un modo especial madre mía, porque sois madre de los pecadores. ¿Y quién más pecador que yo? Luego, ¿de quién debéis ser madre, y más madre que de mí? No os olvidéis pues jamás, oh María, de este pobrecito hijo vuestro y esclavito de vuestras entrañas, y cuanto mayor es mi ruin miseria, resplandezca mejor vuestra inmensa misericordia. Mostrad que sois mi madre, alcanzándome el perdón de mis pecados, y la perseverancia, y el aumento en vuestro amor, y en el amor de vuestro hijo Jesús. Estos tus ojos tan misericordiosos, vuélvelos, oh María, a nosotros tus hijos, que gemimos y suspiramos desterrados en este valle de lágrimas y de dolor. Vuelvelos, oh María, a nosotros, que sólo con mirarnos ya nos haces felices. Tiene tanta fuerza la mirada piadosa de una madre amorosa. Ay, no hay corazón humano que la pueda resistir, pues mucho menos podrán resistir los corazones cristianos tu mirada con piedad, oh Madre nuestra María. Míranos, pues, con compasión, y no nos dejes, Madre mía, hasta que formemos tu gozo y tu corona en el reino de la gloria. No permitas que ninguno de tus hijos se pierda, como lo había de poder sufrir tu maternal corazón. ¿Para qué quieres el cielo, tu herencia, oh Madrecita querida, si no has de hacernos partícipes de él, a tus hijos, los pobrecitos pecadores? Vuelve, 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 pues, esos tus ojos tan misericordiosos a nosotros, María, Madre nuestra, y conviértenos y sálvanos. Jaculatoria, oh María, Madre mía, tú eres la vida, dulzura y esperanza mía, sálvame. Obsequio, no pasaré día sin invocar a María, rezándole el santo rosario. Ejemplo, la bienaventurada Dorotea, de nacionalidad polaca, consumió su vida en el amor de Jesús, en la adoración de la santa Eucaristía. Levantábase de la cama al amanecer, dirigiendo todos los días sus primeros pasos a la casa del Señor, para oír gran número de misas y hacer la corte a Jesús sacramentado, de cuya presencia parecía no poderse separar, y no hallando reposo ausente de su amada compañía. Pasó de la casa paterna a habitar en una estancia contigua a la iglesia, desde donde por una ventana que correspondía al altar del santísimo sacramento, día y noche adoraba a su dulcísimo esposo y Señor. No pasó sin ser recompensado, con singulares beneficios, un obsequio tan constante y tan devoto. Un día, después de haber recibido la sagrada comunión, apareciósele Jesús con su divina madre, dejándole en prenda de su amor, como esposa fiel, sus cinco llagas impresas en sus manos, pies y costado. Otras muchas veces se le apareció el divino Jesús, y al acercarse los últimos momentos de su vida, y después de haber recibido al Dios de amor como viático, volviósele a aparecer con su Santísima Madre, por la misma ventana que la sierva de Dios le adoraba continuamente, y confortándola en aquellos supremos instantes, la asistieron en la agonía, volando su alma a los cielos en compañía de Jesús y María. Los labios de la difunta, que tantas alabanzas hacía, habían cantado a su Dios y Señor, quedaron humedecidos, quedaron humedecidos, con tan suave y oloroso licor, que a su contacto, muchos enfermos, recobraban instantáneamente, su salud perdida. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Cuando yo recorro mis pisadas, puedo ver que fue Dios quien lo quiso, que me internecieran tus dolores, oh señora nuevo paraíso, delicada niña se ha arrascado el cielo, tus manos recogen con tu suave velo, los restos mortales al pie de la cruz, te despedazamos a tu buen Jesús. ¿Dónde está tu niño? ¿Dónde es San José? ¿Qué hay de los pastores? Pueblo de Belén, madre de dolores, tu hijo salvador. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, fruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora, que nuestra muerte, amén. Amén.